Es un intento también Uff, me están disparando desde la base Corre, corre, corre Uy, ¿de dónde estamos? No he dado bien Estoy cubriendo con un árbol Tiro electro El oeste, bien ¡Ay, no jodas! ¡Abrete puerta! ¡Abrete puerta, man! ¡De todos lados, man! ¡Deja y curate! ¡El cerrito, corre! ¡Abrete! 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 ¡Hay que primero matar a los enemigos! para combatir el helicóptero vienes del oeste del lado del puente y de todos lados, mira vamos a repartirnos la vaina yo cubro el sur el sur y tu cubres el norte puro el este y vuelo el oeste el este ah osea donde esta la base marico pero es que me estan disparando del norte tambien aqui mismito, ahi esta el quita el puente voy a tener que cruzar el puente huevo mas radiado, salgo de la casa y me plomeo esta puerta puede que sea ah dejame ver quien coño dispara de por aqui porque esta cerca es aqui donde estoy yo chicos imb tomo nem y quien mira vieno para a el type que Roll si no 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 El helicóptero Me tiraron granadas Me meten en la jeta La vi completito Si 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 Mira de la casa donde esta el 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 rally point Estan alrededor de esa casa Ah bueno para allá te disparan Esta me fiega Esta rechazo la baña Uff Aaaaah Que ando oscuro Voy a tener que ir para allá vamos Salgo muero No porque yo no eh No salgas No salgas marijos Ya otro No 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 3 para que se murió el muerto para no morir ya se me acabaron la cura y que regrupando cuantas curas te quedan a ti ahí entró uno lo está viendo el inventario ah huevo una eric casi hace que me mate el sucio el bicho entró para la casa huevo pero entró viendo así recto ah marico no sé si me quedan ay chamo ay chamo enemigo va a tener que salir a los rambos ay míralo aquí al frente cubre mi casa cubre mi casa está tapado con el árbol marico no te puedo cubrir mi marico porque hay otra casa en el medio ya lanzó una granada ¿será? ya lanzó una granada ¿será? no lo mate estoy rodeadísimo huevo por aquí quedaba uno solo pero no lo veo voy a ir para donde estás tú ah bueno este ya está en verde voy para allá voy por el puente voy por el puente ¿qué espero? voy por el puente es contigo yo a él salí por fin puede salir ya no tengo GL está en la casa ya moca moca que tiene ángulo apégate está aquí está por aquí mira a dónde está la carreta la ve si si la casa es de dos plantas por ahí agarró para allá pues voy por el otro lado al frente al frente al frente al frente al frente estoy haciendo su presión ven no veo marico ven 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 de la derecha ven que te dije está ahí sí voy a recargar la clase ah cárgala tú ya va ya marico me pegaron ahorita son malditos ah mira tengo para curarme mierda esta casa está horrible también oíste no muévete muévete marico me mataron por la ventana huevón mierda o sea que está aquí mierda no marico afuera de la casa también hay ese el huevo por eso hay ventana me mataron me curé y cara ocio cierra tu puerta de mierda tuve el segundo piso ah la puerta que no me quería cerrar la mira entro uno entro uno entro uno está subiendo las escaleras no no subió no subió no subió no se devolvió eso abrió la puerta el maldito eh y el goano joda tuve que decir que me mató y ni suena arrastrar 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 y cargar no me sale revivir drag y carry weón open pu 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 no weón no me sale para revivirte pero respanea si bueno ahí todo el rally point pero no era el chiste si si la idea era no morir pero no oye una sola muerte para todos los que habiamos hecho una huevona gracioso eléctrico que apareció huish ¿me hubiera pasado la caja aquí? un poco cabrón sube al segundo piso ya es si lo veo ya es si lo veo dale yo cubro la entrada sube al bobo hasta aquí está muy cerca el piso está Single el piso está Armada Parada es inestable todas man todas que mierda él el paso cerca maricoles rosel asco 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 como le disparé de frente le quite le quite la ventana si estuvieras aquí lo tomamos rápido uno disparando de aquí el otro yendo para tenerlo cerca para dispararle para que las bengalas no puedan hacer perfecto mira esto electro graba esto al helicóptero dale 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 está en buena posición toma naa huevona que juego mundial viejo naa huevona tremendo tiro yo ah es que agarraste el antiaéreo hola eso te resta un pelín de mérito pero también tuvo arreglo ese lo persigue no si marica pero fue super raro que no lanzo las bengalas esa porque venia de frente si hay tarajentro de la casa empieza por la primera casa de la derecha maricon la grande no la de la derecha la pequeñita ah ok mira daña ayuda no puede ah no ah es un arabo nunca que estan buckeado weon f quietly jaja estan buckeado weon fu so verde si esta listo pa Ah, por ahí La posición de combate bugueada Sí, weón, ahorita la puse y se quitó Está justo ahí, está detrás del muro Está esperando que salga Se me va a agarrar Se está moviendo, se alejó Sal, 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 se alejó ¿Para dónde? Verga, ¿y con qué rapidez lo he visto? Aquí donde está mi cuerpo, aquí donde está mi cuerpo Pero hacia mi mano derecha, donde tengo la pulsera Verga, pero me perdona, ¿con qué velocidad se movió, chamo? Yo lo estaba ya desgastando No, marito, acuérdate que no te puedo revivir Viene otro, viene otro aquí mismo Tanto cerca, no puedo espuñar Pero lo acabo de matar ¿No? Yo lo vi entrar La persona donde estabas tú Ya, déjame ver Te poní en el rally point, de todas formas No, espérate, espérate Déjame que me vaya por el cuadrante verde No, espérate Dimeон, espérate top Tanto circa Lo maté, lo maté No no jodas, hija de ella Míralo, míralo, míralo 3 o'clock Sí, hijo, ¿cómo viste tú eso, güey? Le vi el brazo, güey, no, no sé ¿Perdón? Ah, ya lo vi Granada, ya, ya Merga, lanzó a granada de él, ¿no? Te dije que había lanzado a granada de él, güey Murió o quedó vivo ¿El muñeco mío murió? ¿El de él? Uno quedó ¿Pero y cómo estabas viendo tú eso? Lo vi cuando lanzó la granada, güey Le vi el brazo Pero me estabas... Yo te podía reír ¿Me estabas espectando a mí? Ah, vale, yo estoy detrás de ti, güey Ah, no jodas, yo nunca te vi, marido Ya, cargá la clase de nuevo Ya, prendí un cigarrito ¿No pudiste espuñar conmigo? Ah, prendí un cigarrito, viejo La vaina Estoy Puso en verde en el sector A ver Mira, verde Estamos casi matando, viejo Ahí quedó uno aislado Creo que lo que hay es que capturarlo y ya Voy a ir para allá Llegate, llegate, a ver si Si no es que sea falsa alarma Si no yo voy Aquí hay gente, viejo, porque no se ha puesto a verme Sí, sí, están ahí metidos en la casa Acá la olla llega por atrás Ya había uno Ah, metele Ahí había el otro Muerto el otro Otro Hay más, ¿vemos? Ahí el otro Otro Y el otro Y el otro ¡Chamo! ¡Mira! ¿Estás bien en esa casa, pues? No pase todavía para la casa No, no Dale, pasa Ah, pasa tú Ya va Ah, creo que están muertos todos ¿Puso verde? Sí, se puso verde Vamos para los últimos ¿Vamos allá arriba o toque? Sí, vamos a limpiar todo, marico Vamos a jugar Una misión casi perfecta No, yo lo mate Casi perfecta Sí, nada más morí yo dos de eso Y una Y yo una Qué vaina No, pero aguantamos la parte más difícil sin morir Le echamos bola No, y que la inteligencia artificial está en 6 Y pues Con lo tramposo que son estos bugs Es algo Y la parte más arrecha, ¿verdad? No morimos Y no la grabé, marico Empecé a grabar de la casa para De la casa para De la casa para No, jodas, electro Estás ganas de cagar No, no, pero grabé varias partes buenas Pero la ¿Cabaste el helicóptero? No, antes de eso Ya estaba grabando Para allá no es A ver, la caseta se ve gente No vale Es donde está la caseta Terminamos, terminamos Ah, no, lol Está verde, viejo Es para acá, 200 metros El último que queda No, pero eso ya no es aguia marina No, pero vamos a limpiarlo, chavo No te pedimos Ah, bueno, dale, ve Está fiegrudo Está fiegrudo que quieres matar Ya, ya, ya se colé Verde No me jodas O sea que están todos en el otro, marico Están todos ahí Están todos metidos en la casa Unas orgías en esas casas No jodas Nadie, están en la otra Están todos maestros Y ahí estamos Ok, estoy aquí Ya mate al otro Uy, me dejo herido Entra, entra, cúrate y entra a la casa Entra, yo voy a dejar que no salga Va verde No, ya va, todavía quedan Se puso en verde Debe ser que quedan dos morteros buggeados Porque entrompe con la mira La mira Acercada Sí, vale Me he olvidado cambiarla Sí, aquí está Vente a pistolita, vuelque ahorita ¿Has matado a uno? Espérate, espérate, espérate Para yo darle al otro ¿Por qué se buggean esos maricos? Espérate, espérate Para ver cuando lo ejecuten Ejecutalo, ejecutalo ¿Ya? Ejecutalo, ejecutalo Tiene unos guantes amarillos Toca, escuchame A este lo voy a volar con carguita Ah, hueona, game man ¿Dónde está? Carga explosiva Se baja de este mundo viejo Ay, yo también quiero poner una Llava, llava, llava Jajajaja Jajajaja Corre, hueón Porque esa dicha tiene alcance No, que no puedo correr, marico Lola, ahí paró Marico Disparó Corre para allá No, no vaya acá No, no vaya acá Cueba tripe ¡Gracias!